Ay, yo te abandoné cobardemente No me importó tu pena Me fuiste indiferente Y después, no sé por qué Te fui queriendo Con un amor tan grande Que todavía no entiendo Y ahora soy Un infierno sufrir De tristeza y dolor Sufriendo hoy Con herida mortal De vivir sin tu amor Allí te abandoné Cobardemente Hoy que te quiero tanto Y soy indiferente Y ahora soy Un infierno sufrir De tristeza y dolor Un infierno sufrir Sufriendo hoy Con herida mortal De vivir sin tu amor Ayer Ayer te abandoné Cobardemente No me importó tu pena Me fuiste indiferente Y después No sé por qué Te fui queriendo Con un amor tan grande Que todavía no entiendo Que todavía no entiendo Que todavía no entiendo Ayer Ayer te abandoné Ayer te abandoné Cobardemente Hoy que te quiero tanto Y soy indiferente Cobardemente Me va a meter Cobardemente No te voy tanto hower